Voy a explicar cómo funciona el emulador de ZX81 O por lo menos hasta donde yo he llegado a entender cómo funciona Para arrancar juegos tiene que ser en formato .p Si se arranca desde GMenu Pues elige el archivo que sea Y si la configuración está bien, pues debería arrancar Digo si está bien porque lo mismo está configurado el emulador para ZX80 Y el juego de ZX81 o viceversa Si quieres cargar juegos desde el propio emulador Con Select y Start se abre el menú De cargar archivo Arriba y abajo pues mueve el cursor del selector Y izquierda y derecha Cambias abajo entre cargar y salir Para salir de aquí con Select O te ponen salir y con Start sale Y si quieres cargar un fichero Pues selecciona la carpeta Tiene que estar en Load Y le das a Select Y va abriendo, moviéndote por las carpetas Esta carpeta de Game la trae el propio emulador Que trae unos cuantos juegos de ejemplo Pues seleccionando el archivo Dando en Load le das a Select y abre el archivo O si lo que eliges es una carpeta Pues abre la carpeta De esta forma Yo esta forma no la suelo usar para cargar archivo Pero que está ahí en el emulador Pues que lo quiero usar Para cerrar el emulador Con Select X Se sale Para abrir el teclado Por ejemplo aquí Si queremos pulsar la S para empezar Pues irá Con Select R Se abre el teclado Con Select se vuelve a cerrar Y con Start X También se abre Para los que tengan BitBoy Y no tengan LR Con la cruceta pues te va cambiando Aquí el L Está mapeado para que sea Que usa el cursor a la izquierda El R el cursor a la derecha El X No, la Y Es para mantener el Seed pulsado La X le da espacio El Start le da Enter El A Es para borrar Que es este Y el B pulsa la tecla que sea Esto Vamos a ver más claro En este por ejemplo Que necesita Una vez que se carga este juego Necesita Pulsar Run Escribir Run Y pulsar Enter Pues por ejemplo El A borra Que borro ese 3 Que ha sido Al darle al Start Pulso R Y o le doy a Start Que no alinea O me voy A Enter Y le doy con el B Para cerrar el teclado Pues Como he dicho Select Ahora para Los estados Con el Select B Carga el estado Una vez que está en este menú Con el Select Sale Y con el Start Pues le da al que quiera Al estado que quiera cargar Si le da al Start En salir Pues sale Si le da a uno que no tiene Pues Te dice que está vacío Si le da a uno que tiene Pues lo carga Para guardar Es el Select A Y el mismo funcionamiento Con Select Sale Con Start Elige donde lo quiere guardar O si quiere salir Y por último La configuración Que se abre con El Select O con Start Y De todas formas Todas estas Combinaciones De teclado Están explicados En el archivo MilloCache Está en portugués Porque está basado En el Port del emulador Que hizo Creo que es brasileño Para la Dingus Está en portugués Pues lo he dejado Así Creo que se entiende Bien Si no Pues siempre Están los traductores Aquí en la configuración Puede ser igual Izquierda Derecha O arriba O para abajo Para ir eligiendo Hay cuatro pantallas De configuración Se va cambiando Te pones sobre Next Y le das a Start Si le das aquí Se le sale Aquí si va Le das a Back Vuelve Si le das a Net Pues va Pasando de una a otra La primera Es para elegir El modelo de la máquina Esto es lo que hay que tener en cuenta Si quiere que te cargue Archivos de un De un modelo De otro Si Cargas Tiene activos ZX80 Y carga Juego de ZX81 Pues no Saldrá Por defecto Viene esta combinación Esta configuración A no ser que quieras Probar algún juego De ZX80 O algún Programa Pues lo dejas ahí Si le das a ZX80 Sale Si le das a ZX80 Te guarda los cambios Y cuando sale Te pide confirmación Para escribir El archivo De configuración Y al volver a entrar Este archivo Te lo carga La segunda Pantalla Del Menú Es para el sonido Yo he estado Probando Combinaciones Y este es el único Que sonaba algo De esta forma Aquí tampoco Vamos a tener Mucho sonido Pero hay algunos Que si Han probado Algunos juegos Que si tienen Algún efecto De sonido Y hay por ahí Una demo A ver si la encuentro Que si tiene sonido Esa misma demo Viene en la carpeta Game del emulador Por si queréis Probarla De la combinación Que os viene viendo Con el sonido Yo nada más Que he conseguido Con esta Es escuchar Aquí puedes cambiar Algunas opciones Del volumen Los colores Y esta por último Es donde se mapean Los botones Para mapear Los botones Te pones Sobre el botón Que quieres mapear Le das A estar Te vas al teclado De ZX Y le dice Que tecla Asignarle Y al contrario Se puede hacer también Le dice La tecla Del ZX Que quieres poner Y al botón Que le quieres poner Y ahí abajo De abajo Del teclado Pues eso No se puede poner encima Se ve lo que tienes Ahora mismo Si le das a salir Tienes eso Ahora mismo Si le das a guardar Te lo guarda En la configuración Y siempre que carga Sale este Para todos Los juegos Y esto Que es lo que estoy Terminando de implementar Te lo va a guardar Solo para el juego Aún todavía no está Estará Un poco tiempo Me falta muy poco ya Para terminarlo Y entonces Cuando cargues un juego Que le hayan guardado Su mapeo Pues Cuando cargues un juego Que ya Hayan mapeado Los botones Y hayan guardado Con la acción 6 games Pues directamente Cogerá Los controles Que le hayas asignado Aquí Lo cual Solo tendrás que mapearlo Una vez Y no tendrás que Cambiando Los controles Cada vez que arranca Un juego Y Yo creo que con esto Si hay alguna duda Pues Me comentáis Por donde Pues ahí El que tenga algún contacto Mío Pues por el contacto Si no por los comentarios Pondré Los enlaces De Tanto del emulador En el que se basa Como El canal Donde encontré Que sabía Que había un emulador Para Dingwood Que es del que Lo he portado directamente Así donde También Hay Donde me voy a bajar Yo los juego Para que podáis Bajarlos también Sin más Pues nada Adiós Donde me voy a bajar